Atención, información antes, en A24, la Junta Médica del caso Nisman va a dictaminar que el fiscal Alberto Nisman se suicidó. Va a haber dos dictámenes. El dictamen de mayoría va a ser avalado por 13 de los 15 peritos y va a decir suicidio. El dictamen de minoría avalado por dos de los 15 miembros, estamos hablando de Ravioli y Salcedo, va a decir homicidio. En consecuencia, por amplia mayoría, la Junta Médica, por dictamen de mayoría, va a dictaminar que Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, se suicidó. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? Bueno, Fein va a tomar esto, por supuesto que no es vinculante, pero hace rato, lo venimos diciendo, Fein viene encaminando la causa en torno al suicidio de Nisman. ¿Quiere decir que está cerrada la investigación? No. Sí, pero no, claro, pero además va a quedar siempre con... no hay posición unificada. No hay posición unificada, va a haber choque de dictámenes, lo que pasa es que el de mayoría se impone al de minoría, es lógico, es natural. Esto se lo va a dar a la doctora Palmagini y la doctora Palmagini puede cerrar la causa en suicidio, puede cerrar la causa en suicidio o puede dar lugar a las dudas que genera la querella, obviamente Sandra Arroyo Salgado está hablando de homicidio, lo viene diciendo, y que se incorporen estas dudas a la causa. ¿Cuál va a ser la conclusión exacta, textual, que me pasa a mí a la Junta Médica? Día de la muerte, domingo. Hora de la muerte, entre 12 y 15 horas. Hubo rigor mortis, o sea que hubo espasmo cadavérico, el cuerpo se endureció al momento de morir, y posición del cuerpo de cúbito dorsal, es decir, boca arriba y recostado sobre el dorso. Como se dijo en primer momento. Tal cual se dijo desde un primer momento cuando Soledad entró, bueno, estaba cerca de la fiscal Fein, y a las 4, 3, 4 de la mañana te dijo a vos, acá no hubo terceras personas, Nisman se encerró en el baño y se pegó un tiro. Tan tremendo como suena. No ha cambiado nada en todo este tiempo. Por más de todo lo que dijo Arroyo Salgado. En 7 días van a ser 4 meses. En 7, exactamente, en 7 días van a ser 4 meses, Fein sostiene esto, no hubo terceras personas, nadie entró al departamento, Nisman no tenía lesiones defensivas, Nisman estaba parado frente al espejo y se pegó un tiro. Desde el otro lado, Arroyo Salgado va a insistir, va a decir que hubo una tercera persona, que lo hicieron arrodillar a Nisman, que lo pusieron frente a la bañadera, erguido, y que le dispararon de arriba hacia abajo. El dictamen de mayoría, que es lo que importa acá, de la Junta Médica, nosotros lo venimos anticipando, va a dar suicidio y se va a dar a conocer en los próximos días un adelanto de Buenos Días América y de A24. Gracias.